¿Qué tal? Videotutorial número 24 del curso de Angular en el que por fin vamos a conectar nuestras dos APIs. La API Backend, construida con Laravel, ya está totalmente operativa y hemos visto cómo sirve la información de la tabla Imágenes, que incluye un título, una descripción, una miniatura y una imagen a tamaño completo. Ahora en Angular vamos a tener que crear un servicio Angular HTTP para poder cargar datos desde nuestro Backend. Vamos a hacerlo utilizando la app NG Gallery que hemos creado a lo largo del curso. Ya sabemos que una de las características fundamentales de Angular es su flexibilidad. Podemos usar distintas herramientas para recuperar datos desde una fuente externa, pero hay un gran módulo que es el que más se utiliza. Se trata de Angular HTTP que nos permite llamar a APIs y para poder usar este módulo tenemos que importar HTTP Module, que es una colección completa de servicios HTTP. Aquí estamos en NG Gallery y vamos para empezar dentro de SRC App abrir el archivo at.module.ts y es aquí donde para empezar tenemos que importar HTTP Module. Lo que hacemos desde Angular HTTP. Aquí lo vemos y ahora en el mismo archivo tenemos que añadir HTTP Module dentro de los imports para que podamos acceder a los servicios desde cualquier sitio de nuestra aplicación. Así que lo añadimos. Con esto nuestra aplicación ya está habilitada para usar todos los servicios HTTP. Lo que tenemos que hacer ahora es crear una petición GET a nuestra API Backend para poder obtener toda la información de las imágenes. Y lo tenemos que hacer en el Service dentro del directorio Service. Abrimos el archivo imageservice.ts en el que lo primero que hacemos es definir nuestro constructor en el que inyectamos el módulo HTTP para poder usarlo dentro de este Service. Para poder utilizarlo tenemos que importarlo. Así que añadimos el import y ya no necesitamos el array de imágenes. Así que podemos eliminarlo. El array no la clase. Esta parte eliminada. Y modificamos la función GET IMAGE para hacer nuestra primera petición HTTP con este código. Código que puede parecer un poco complicado si no estás habituado a trabajar con el MyScript 6 o RXJS. Pero no hay que preocuparse. De momento vamos a acabar de desarrollar el servicio y en el próximo vídeo tutorial explicaremos el funcionamiento de observables y lo demás. Para empezar como puedes ver estamos utilizando response. Así que tenemos que importarlo desde Angular HTTP también. Así que aquí podemos incluirlo. Y como la función GET IMAGE nos devolverá un observable tenemos que importar observable también. Así que incluimos estos otros imports con lo que tenemos completo nuestro Service haciendo la primera petición HTTP. Ahora tenemos que modificar el componente y la View. Así que dentro de Gallery Image List abrimos Image List Component TS encontramos el Array Image y lo modificamos para usar el observable. Que tenemos que importar también a este componente. Lo que hemos hecho es cambiar el tipo de nuestras imágenes de un Array a un Observable. Y nos queda un último paso. Modificar la View. Así que abrimos Image List Component HTML y sustituimos el contenido de NG Image en el que como puedes ver hemos añadido el Pipe Async y lo usamos con NG For para iterarnos sobre nuestra lista de imágenes. Pues ya está todo. Recuerda que ahora para que funcione tienes que tener ejecutándose las dos APIs. Tanto el Backend Laravel como la aplicación Angular. Aquí tenemos la aplicación con el mismo aspecto. Recuerda que las imágenes que estamos usando son las mismas pero al pulsar sobre cualquiera de ellas observa como aparece el título y la descripción que tenemos en la tabla de la base de datos. Recuerda que todo lo que aparece ahora lo recupera de la base de datos. También las miniaturas y las imágenes a tamaño completo. Pues enhorabuena. Hemos cargado de modo correcto nuestra aplicación Angular datos desde nuestro Backend Laravel. Quedan algunas preguntas importantes que contestar. ¿Qué es observable? ¿Qué es RxJS? ¿Qué función cumplen dentro de nuestra aplicación? Será lo que veamos en el próximo videotutorial.